Buenas tardes, ahora vamos a hacer un ejercicio para estimular el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Esto es parte de los ejercicios de capacitaria internacional y es muy sencillo, es recomendable practicarlo todas las noches diario para estimular nuestro organismo. Vamos a empezar colocando nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda debajo de nuestro ombligo en donde se ubica el intestino. Ahí vamos a enfocar nuestra mente para poder transmitirle a esta parte tan importante de nuestro cuerpo energía y calidad. Vamos a tener las manos alrededor de 2 minutos o 3 minutos en cada parte donde nos vamos a tocar. Por la cuestión del video, ahora solo lo vamos a hacer en las posiciones, pero ustedes en su casa pueden esperar el tiempo que es necesario. Después de tener las manos ubicadas en el intestino para darle vitalidad, vamos a mover nuestra mano izquierda a el área donde está el vaso, ubicado en nuestro vaso, que es debajo del pecho o encima de las costillas, digamos. Vamos a dejar nuestra mano derecha en el intestino y movemos nuestra mano izquierda a la parte del vaso, que es muy importante también. Y esperamos igual 2 o 3 minutos y después vamos a mover nuestra mano derecha a la parte del vaso y nuestra mano izquierda la vamos a poner en el intestino. En el intestino, ubicada debajo de la garganta, debajo de la clavícula, esta parte importante de nuestro sistema endocrinológico para fortalecerlo. Y así vamos a durar también 2 o 3 minutos en esta misma posición. Y esas son las 3 partes donde vamos a trabajar, el intestino, el vaso y el tino. Y este sencillo ejercicio, como les decía, puede ser usado en niños, en adultos mayores que también necesitan fortalecer su sistema inmunológico. Y en esta temporada de frío, donde hay muchas enfermedades por el frío, también es recomendable utilizarlo. Y es muy sencillo y práctico y van a ver los resultados importantes en su cuerpo. Eso es todo. Muchas gracias.